Nos encontramos en el lote 1 de la finca Azucena. Aquí observamos el trabajo que estamos realizando del control del pasto. Todo con guadaña para ver si somos capaces de controlar. Muy bueno que está quedando. Excelente. Y aquí vemos ya las palmitas hermosas que están. Muy hermosas. Muy bueno. Ya tienen Tusa. De buen color. Buen desarrollo vegetativo. Este es un híbrido. O por G. Amazon. Muy bonito. Entonces. Dios me da mediante. Ya vamos a empezar con el proceso de la polinización. Entonces vamos a ir echando para adelante.